de confusión por esto del dron y por lo que se tuvo que ir de donde se encontraba Teresa Montaño, quien con justa razón desconfía hasta de su sombra luego del caso de su secuestro, antes de dar a conocer esta investigación que pone en mal situación a Alejandra del Moral, la candidata del Preanredén en el Estado de México, Paco. Sí, Vicente, secuestro en agosto de 2021, en agosto de 2021, es capaz el gobierno del Estado de hacer eso, sí, es capaz Alejandra del Moral de hacer eso, es capaz de más es capaz la policía de hacer lo que está haciendo, Vicente, recuerdas que hace dos semanas y medio, más o menos, platicamos y te dije, me reuní con un grupo de comandantes y me estaban señalando que tenían la orden de desalentar el voto por Morena, que tenían esa orden no solo hacia la población, sino hacia dentro de la corporación. Había una campaña de miedo que había empezado justamente hace dos semanas y media, más o menos, así que sí, 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 eso hay que tomarlo mucho en cuenta, lo de Tere hay que tomarlo mucho en cuenta, no es un gobierno que en este momento que se está a punto de perder, se vaya a echar para atrás en algo. El gobierno del Estado de México es capaz de todo cuando no te puede comprar, así que hay que tener cuidado. Sobre las casillas especiales, mira, hay que tener cuidado con ellas, pero desde 2017, yo tengo el número, en 2017 se instalaron 60 casillas especiales, sí hay una gran población flotante, no solo entre municipios del Estado de México con la Ciudad de México, sino en todo el Estado hay entre una población a otra, hay una población flotante bastante grande. En 2018 se instalaron 66 casillas especiales, en 2021 65 casillas especiales, y hoy los números proyectados es que se instalarían 62 casillas especiales. Mira, tan grande es la población flotante que en algunos lados se calcula, por ejemplo, que hay un millón de habitantes, pero en realidad sube a 1.5, a 1.4 millones. ¿Por qué? Porque sí hay ciudades o municipios, municipios del Estado de México que sirven como una especie de dormitorio. La gente trabaja en la Ciudad de México y pasa todo el día en la Ciudad de México, y regresa a sus casas por la noche. Lo mismo pasa en algunos municipios del Valle de Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, el mismo Toluca, hay mucha gente que va y viene todos los días, pero hace gran parte de su vida en la Ciudad de México. Entonces, sí, sí hay que hacerlo. Mira, Nesa, que hay ocasiones que caminas en Nesa y no sabes si estás en Ciudad Nesahualcóyotl o estás en la Ciudad de México. Entonces, sí, pero hay que tenerlas que, cuidado, mira, no solo a las especiales, a todas. ¿Recuerdas cuando hacíamos análisis, Jaime, Vicente, cuando hacíamos análisis del Estado de México, decíamos, el reto no solo es que la maestra Delfina, el senador Iginio y Horacio Duarte, los dos operadores, convenzan a la gente de ir a votar. Lo importante es que sepan cómo defender el voto. Y una de las formas es estar en las casillas, ciertamente, pero la otra es estar adentro de donde se van a contar los votos, que allí se dio el fraude de dos mil diecisiete. Así que sí hay que tener cuidado con todo, con lo de Teresa Montaño, con lo de las casillas especiales. Mira, para dos mil veintitrés las proyecciones son que se iban a instalar seis mil quinientas sesenta y un casillas básicas, trece mil ochenta y cinco contiguas y setecientos veinticinco ordinarias. Así que hay que estar pendiente a todos. Mira, el dos mil diecisiete dijeron que el fraude iba a ser en las ciudades grandes, así que Morena fue a cuidar los estados más más habitados, pero el fraude se dio en municipios del sur a donde nunca llegó Morena. Había cualquier cantidad de de casillas básicas y contiguas que no tuvieron un solo representante de Morena, de PT, de ninguno. Solo había representantes del PRI y los testimonios que tengo de gente que trabajó en aquella época en en el IEM, es que llegaban los empleados del Instituto Electoral, recogían las urnas que estaban ahí y regresaban con urnas nuevas ya nada más por el para ponerle el sello votó. Como no había representantes de la oposición, la firma no era problema. Así que deben tener cuidado en en estas más de veinte mil casillas que se bueno que se supone está proyectado que se que se instalen hoy o que se a partir de las ocho de la mañana, Vicente Jaime.